Sergio Catrilaf, quien es preso político mapuche en huelga de hambre, aseguró que la mesa de diálogo que busca el gobierno de Sebastián Piñera no favorece a la causa mapuche. El huelguista también pidió derogar la ley antiterrorista. Veamos. La ley antiterrorista ha dado una serie de herramientas que vulneran el debido proceso a los comuneros que son sometidos a juicios. Entonces aquí el Ministerio Público tenemos claro que por un lado ellos investigan, se les da un plazo excesivo durante un año o dos años de investigación y ellos nunca han llegado a nada concreto. Entonces yo por ejemplo estuve casi un año preso ahí y aún los juicios no se ven. Y justamente porque el Ministerio Público ya no puede seguir sosteniendo una vez más sus mentiras y su montaje.